Bien, un sismo de 4,4 grados en la escala de Richter despertó ya los residentes de Los Ángeles. Presten mucha atención al video que verán a continuación en que se ven a dos parejas de presentadores de noticias en diferentes shows cuando son sorprendidos por el temblor. Miren esto. Un sismo de 4,4 grados estremeció los estudios de la estación KCBS Noticias en Los Ángeles justo al amanecer. Miren este equipo, la reacción es muy diferente. El terremoto hizo temblar la tierra a las 6 con 25 minutos de la mañana hora local despertando a los que todavía estaban en la cama. Es la primera vez que nos despertamos con un terremoto, todo temblaba, dijo esta mujer. El sismo tuvo su epicentro a 5 millas por debajo de la tierra a 9 kilómetros al noroeste de Westwood, cerca de Hollywood. El Servicio Geológico de Estados Unidos dice que al menos 6 réplicas han sido reportadas hasta el momento y se esperan más. El temblor se produce solo semanas después del terremoto de magnitud de 6,7 grados que se registró en las costas del norte de California. Bien, cada vez que tiembla la tierra en Los Ángeles o en California, los residentes también tiemblan, pero de mucho miedo, ya que como sabemos, esperan la llegada del gran terremoto, el Big One, uno que sí provoque graves daños en esa región. Bien.